...del hermano de mi hijo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu mujer. Más bien, ¿quién te dijo a ti que yo... ...que yo ya lo hice y no que estoy pensando en hacerlo? No, no, a mí no me gustaría irse, va. Para que después la gente piense que yo soy gay, va. ¿Tú sabes cómo son la gente aquí que de una vez empiezan a hablar mierda? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Docino! ¡Ya está! ¡Cuántos años nos murió! ¡Por favor! ¡Cuántos años! ¿Por qué ustedes quisieran darme a...? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¡Ustedes me están haciendo un peso en este negocio! ¡Se están quietas, la voz! ¡Se están tranquila, tú! ¡Se está muy gorda y muy vieja para estar peleando en mi negocio! ¿Tú te crees que soy un maldito pendejo? Ahora tú me dice a mí que tenemos que lo dejo contigo porque tú vas a regresar con el marido. Simplemente nos ha acabado el suero de mi casa, moña. ¡Mortales! Domingos a las 12 de la medianoche por Telemicro Internacional. En noviembre, explota la nueva temporada de Telemicro Internacional con grandes producciones. Los sábados te presentamos a partir de las 3 de la tarde, música digital, con un contenido totalmente diferente. A las 4 de la tarde, migración con Judith Félix, abogada experta en materia migratoria. A las 5 de la tarde, Santo Domingo Invita, con el destacado comunicador Negro Santos. A las 6, Mi Tours, Conexión Caribe, con Charmín Díaz. Y los domingos son más alegres, con Típico TV. A las 9 de la mañana, conducido por la carismática Wendy Vargas. A las 10, una segunda oportunidad, con Betty Jerónimo. A las 3 de la tarde, Mi Pueblo por Dentro, con Javish Victoria. Anota los cambios, ábrele la puerta al noviembre de Telemicro Internacional. 100% Dominicano. Una vez más, New York se prepara para recibir el elenco más extremo de la televisión dominicana. El elenco de de extremo a extremo. Sí, el jueves 22 de noviembre, celebramos en grande el Día de Acción de Gracias junto a nuestros dominicanos de New York. Y lo hacemos en Exotic Lounge de Queens, New York. Las mejores agrupaciones musicales, reportajes, entrevistas y todo el elenco del programa que llegó para quedarse. De extremo a extremo. Y todo lo que acontece con nuestra comunidad dominicana en la Gran Urbe. Jueves 22 de noviembre, en Exotic Lounge, Queens, New York. Desde las 12 del mediodía. Acompáñanos porque esto será pura diversión. Una vez más se repite la historia. Porque de extremo a extremo no es el único. Pero sí es el número uno. Más que venderte productos o jugar con quien asusta más, en Noticias Telemicro nos importas tú. No queremos ni pretendemos jugar con los hechos. Detrás de las historias que contamos, están envueltos tus sentimientos y las necesidades que afectan tu comunidad. Noticias Telemicro es un puente entre tu problema y la solución. Cada noche cerramos el día contándote lo que tú necesitas saber. Noticias Telemicro es un puente entre tu grupo y la solución. O a Qué Buena al 646-807-3025. Qué Buena y la calle ponen sus líneas de comunicación a tu disposición. Para nuestros televidentes en la Isla del Encanto. Toda la diversión, el entretenimiento y lo mejor de la programación de Telemicro Internacional. Ahora la puedes disfrutar en la frecuencia 31.5 de Televisión Abierta y por One Link a través del cable. Un objetivo, un plan, una misión. Efecto Brush TV. Tienes una cita con el primer programa de estética y real cambio radical de la televisión dominicana. Un programa impactante donde hacemos realidad tus sueños, transformando en belleza y armonía cada parte de tu cuerpo. Ya lo sabes, el arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV. Un deporte, un juego, una emoción. Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes con un grupo de veteranos profesionales que te darán lo mejor de cada disciplina. Dirigido por el que más sabe de deportes, Ildefonso Ureña. Deportes Ildefonso Ureña. Domingos a las 7 de la mañana por Telemicro Internacional. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Atención Puerto Rico. La señal de Telemicro Internacional está disponible en el sistema de cable Claro TV Puerto Rico, en el canal 762, cubriendo toda la isla. Carro nuevo, cero kilómetros. ¡Te ganas tu carro! Responder correctamente a las preguntas y el carro es tuyo. El regalatón del Extraordinario. El concurso donde ganar es fácil. Móntate en esta Navidad con el sábado de Extraordinario. Dae Telemicro. Atención. 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 Extraordinario. ABC, 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 extraordinario Ya estamos en el ABC Extraordinario De una manera sencilla de probar las destrezas de nuestros distinguidos participantes Quiero dar las buenas tardes a Luis Felipe, ¿qué tal, cómo estás? A Carlos Comadilla Buenas tardes Carlos, un placer Saludos y bienvenidos a José Ramírez Es un gran honor Este es el ABC Extraordinario para cada respuesta correcta 500 pesos que ya tiene el dinero en sus manos Paola Y además quiero decir que es de una sola ronda O sea que en la primera ronda definimos quién es el ganador de este concurso ABC Extraordinario Así que vamos a ver, quiero decir además que cada vez que En cada participación que yo tenga digo la letra con el cual comienza la respuesta de ustedes Para hacer las cosas un poquito más lógica y fácil Que tengan mucha suerte Y lo más importante es divertirse, pasarla bien Porque el conocimiento también es una manera de uno pasarla bien Listo, aquí estoy ABC Extraordinario Marlene anota las respuestas positivas y los fallos también Paola tiene el dinero Listo Comenzamos con Luis Felipe Atención Luis, la primera letra es el comienzo de tu respuesta Con la A Atención Luis Felipe, con la A Instrumento que sirve para realizar cálculos aritméticos manualmente Con la A Repito, te lo repito Sí, por favor Con la A Instrumento que sirve para realizar cálculos aritméticos manualmente Con la A Con la A Oye, pero está difícil Con la A Con la A Manualmente Está difícil ¡No! Es abaco Para hacer cálculos manualmente Un abaco desde pequeñito Luis Felipe Te mostraron el abaco y te ponían ahí A pasar bolitas de un ladito para otro Ahí está Luis Felipe Vámonos con Carlos Bobadilla Y comienzo con la A Carlos Bobadilla Atención Con la A Dejar Desamparar a una persona o cosa Que necesita cuidado o atención Con la A Abandonar ¡Positivo! ¡Excelente! ¡Claro! Abandonar Atención Carlos Con la B Pieza de mármol Cerámica o piedra Generalmente fina y pulimentada Repito Con la B Pieza de mármol Cerámica o piedra Generalmente fina y pulimentada Con la B Con la B ¡No! Carlos Bobadilla Y es Baldosa Es Baldosa con la B Baldosa Vamos a ver entonces Entonces Carlos Solamente Digo una respuesta positiva Vámonos con José Ramírez José Suerte Nos fuimos Con la letra A Cuarto mes del año Abril ¡Positivo! Abril Más fácil de ahí Con la B Atención Con la B Plataforma flotante Formada por un conjunto de maderos unidos entre sí Que se utiliza para navegar Con la B Barco Repito de nuevo Atención Plataforma flotante Formada por un conjunto de maderos unidos entre sí Maderos unidos entre sí Que se utiliza para navegar Balsa ¡Positivo! La respuesta es falsa Maderos unidos Un barco tiene otra estructura Es correcto Con la C Atención Con la C Ave de plumaje generalmente amarillo Que suele criarse en cautiverio Con la C Canario ¿Cuál? Canario ¡Positivo! ¡El canario! Tiene 1500 pesos acumulados José Ramírez Atención José Con la letra D Hacer que un líquido o cosa menuda salga de un recipiente y se esparzan Repito Con la D Hacer que un líquido o cosa menuda salga de un recipiente y se esparzan Derramar ¡Sí señor! ¡Positivo! ¡2000 pesos acumulados! Tiene ya José Ignacio Ramírez Con la E Armazón del cuerpo de los vertebrados De naturaleza Esqueleto O sea ¡Positivo! Muy bien Esqueleto Con la letra F 1, 2, 3, 4, 5 Ok Con la letra F Conjunto de personas emparentadas Que viven juntas especialmente ¡Familia! Madre e hijos ¡Familia! ¡Sí señor! ¡Familia! ¡Positivo! Para José Ignacio Ramírez Con la letra G Lugar donde se guardan los automóviles ¡Garaje! ¡Sí señor! ¡Garaje! ¡Positivo! Con la letra H Alejarse rápidamente de un lugar Para evitar un daño ¡Huir! ¡Sí señor! ¡Huir! ¡Sigue duro! José Ignacio Ramírez Con la letra I Forma de gobernar monárquico Cuyo jefe es un emperador ¡Imperio! ¡Sí señor! ¡Imperio! ¡Está temblando la pizarra! ¡Con la letra J!